El profesor Víctor Hugo García Sánchez retomó las riendas del Comité Municipal de Boxeo Amateur de Benito Juárez y anunció que tras su regreso buscará la certificación de jueces debido a que en todo el estado solo se cuenta con tres árbitros avalados por la Federación Mexicana de la Especialidad. Así como también en coordinación con la asociación estatal que dirige el medallista olímpico Ricardo Delgado, tratará de fomentar esa disciplina en las regiones de la realidad mediante el programa de tanques de oxígeno. Vamos a empezar a trabajar duro con la gente, lo primero que vamos a hacer es reorganizar todo lo que es el Comité Municipal, vamos a invitar gente para que formen parte del Comité Directivo, también vamos a regularizar a todos los gimnasios que hay en el municipio para que ya estén registrados debidamente ante el Instituto. Otra de las prioridades del Comité en esta nueva administración es promover boxeo en las regiones de la localidad con la finalidad de sacar a los jóvenes de los vicios del alcohol y de las drogas, así como para detectar nuevos valores que representan al municipio en el proceso de la Olimpíada Nacional. Aparte, bueno, retomar el asunto de los jueces, que no tenemos jueces locales, jueces de boxeo, juez árbitro, entonces los vamos a retomar concursos a nivel municipal y a nivel estatal para que el Estado también cuente con referees de calidad. Añadió que en el marco de estas funciones amateur que se llevará a cabo a partir de este viernes en distintos escenarios deportivos de la localidad, habrá oportunidad para que los jóvenes prueben suerte y en caso de que haya alguno con capacidad a desarrollar, será canalizada a los gimnasios para darle un seguimiento, informó para Notivision Deportes Joshua Buenfil. Notivision Deportes Joshua Buenfil